Punto Info, la universidad es noticia. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL fue sede del foro Los Pilares y la Laguna, Desafíos y Prospectiva. El segundo foro, el primero fue sobre las ideas que se pensaron para la ciudad, para este lugar de la ciudad, tanto los pilares como todo el entorno próximo de la laguna. Y ahora un poquito ajustamos un poco el zoom para que los investigadores que han estudiado los fenómenos, por ejemplo, de la laguna, nos cuenten qué va a pasar con la laguna acá un tiempo. Los investigadores de estos de la FICH, de nuestra Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas, ingenieros de la Universidad Tecnológica nos van a contar cuáles son los estudios necesarios para verificar las condiciones objetivas y estructurales de las pilas. Los investigadores de nuestra Facultad van a presentar lineamientos de lo que es el área metropolitana de Santa Fe y del Gobierno de la Ciudad van a participar contándonos aspectos del plan urbano de desarrollo que se ha preparado en su momento y que tiene que ver con la Santa Fe por venir. También del Gobierno de la Ciudad se prepara una presentación sobre la Santa Fe resiliente y lo que han denominado los pilares para el desarrollo de la ciudad. Inmediatamente que terminen esas exposiciones va a comenzar una mesa con dos muy importantes, digamos, investigadores, como son de relevancia internacional, como son Andrés Bortagaray, que va a disertar sobre el experto en movilidad y va a hablar sobre justamente movilidad urbana y la participación de Alfonso Croto, que es especialista en economía urbana, justamente también sobre esa cuestión. Bueno, esperamos que de acá surjan insumos para lo que va a ser ya el tercer foro, que es en realidad un workshop de estudiantes de las tres universidades que están convocadas y que están trabajando en esto, que son estudiantes de la Universidad Católica, de su Facultad de Arquitectura, de la Universidad Tecnológica y su carrera de Ingeniería Civil, y bueno, de nuestra Facultad de Arquitectura y Senior Urbanismo. Desde el origen mismo estuvo la vocación de que esto sea un proyecto colectivo, en lo que no solo participen los expertos, los especialistas. En el primer foro, de alguna manera, se dio cuenta de eso porque hubo vecinos que arrimaron sus ideas y sus proyectos. Hubo distintas ideas que no necesariamente tienen que ver con la academia, sino todo lo contrario, sino que surgen de las expectativas, de los anhelos que tiene la sociedad sobre ese lugar. Y juntos construyen esto que queremos terminar entregando la fin de año a la municipalidad, que es lineamientos o, digamos, puntos de referencia para que lo que se pensó, se debatió, se discutió, tenga un proyecto realmente viable y necesario para la ciudad. Y hay una página que está desde el mismo momento que diseñamos este dispositivo de discusión, que está ubicada en un blog del gobierno de la ciudad. Creo que es Santa Fe Ciudad barra blog barra los pilares y la laguna. Y ahí todo el mundo puede ver lo que se ha presentado y puede seguir generando opiniones e ideas para ir alimentando esta propuesta participativa de proyecto para toda la ciudad. Representantes de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón estuvieron en la Universidad Nacional de Electoral. Escuchamos de qué se trató la visita. Es un gran honor que la YICA haya elegido a la universidad para ser el punto de contacto con la ciudad de Santa Fe y la región, y la gente interesada en la región, en un esquema de internacionalización que no termina puertas adentro de la universidad, sino que la universidad también tiene que ser un puente para la internacionalización de toda la región. Y creo que es una gran oportunidad que podamos ser ese puente. La universidad, como decía el representante de la YICA recién, ha tenido algunos proyectos en el pasado. Tenemos vinculaciones con la Universidad del Japón, de Kioto, y la Universidad de Hiroshima, con vínculos en los cuales formamos parte de redes en conjunto. Y creo que es muy importante también para Santa Fe y para la región tener esta vinculación con Asia y con esta cultura diferente, con esta cultura milenaria y también con un país pujante en el cual nuestros productos pueden entrar en mercados diferentes que son muy importantes para el desarrollo local. Venimos de Buenos Aires, yo vengo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y hoy, afortunadamente, tenemos una oportunidad de hacer una pequeña presentación sobre nuestra agencia, qué estamos haciendo aquí, agencia, y qué antecedentes tenemos. Nosotros somos una agencia encargada de ejecución del programa de cooperación internacional, y en los últimos 40 años hemos trabajado en este país, realizando varios proyectos de cooperación técnica y algunas donaciones también. Y hasta ahora tenemos un programa de, por ejemplo, envío de voluntarios también. Entonces, hoy, en pequeña presentación, queremos hacer una poquita mirada atrás de últimas historias de nuestra cooperación, y un poquito quiero también hablar, compartir nuestra idea hacia el futuro, qué programa vamos a tener. Y luego tenemos varios voluntarios enviados a esta provincia, también hemos recibido muchos participantes de beca cruz o de beca allá en Japón. Entonces, aprovechando estos antecedentes con esta provincia, queremos un poquito discutir sobre qué podemos hacer en el futuro. Arte Contemporáneo y Educación Arte Contemporáneo y Educación fue el nombre de una conferencia que se llevó a cabo en el marco de la Cuarta Reunión de Arte Contemporáneo. Tratamos, en un breve espacio, de reflexionar sobre distintas problemáticas del arte contemporáneo, primero que nada, sus lenguajes, sus discursos, el arte contemporáneo en sus distintos formatos expresivos, luego sobre la relación del receptor con el autor y esta coautoría que el arte de hoy propone, y por último, las problemáticas de la educación que hacemos nosotros los educadores en el aula con estos jóvenes que abrazan el arte con todos los dispositivos y las posibilidades que hoy hay de una manera libre y que en cambio cuando llegan al aula los encapsulan, los limitan y los dogmatizan para hacer una especie de arte, como digo yo, enlatado. Hasta el 16 de noviembre están abiertas las inscripciones al ingreso 2019 de la Escuela Industrial Superior de la UNL. Está abierta la inscripción para el ingreso a la Escuela Industrial Superior. Hasta el 16 de noviembre está disponible, digamos, la posibilidad de acceso. La mayor parte de la información se puede hacer de forma virtual a través del sitio de la página de la Escuela Industrial, donde pueden encontrar toda la información que va a ser requerida a presentar. En principio es una inscripción virtual y luego tendrán que presentar, digamos, los certificados de terminar los estudios primarios. Fundamentalmente tiene una parte que es un examen para ver un orden de mérito que se establece para que ingresen 210 alumnos. Ese examen de ingresos está formado por dos módulos, uno que es matemáticas y otro que es lengua. Van a encontrar los contenidos que se evalúan dentro de la... Justamente están disponibles para que lo puedan descargar en la página de la escuela y eso después tienen la posibilidad de venir a hacer consultas cuando tengan dudas los alumnos. Una vez que se toman los exámenes, que es a principios de diciembre, el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, se va a hacer o se nivela, ¿no es cierto?, con los mejores promedios y hay a fines de febrero, principios de marzo, dos semanas de adaptación a la escuela en las cuales se vuelve a ver los contenidos que son necesarios. La escuela industrial propone fundamentalmente una formación académica de excelencia con respecto a la formación técnica, fundamentalmente en la cual tiene tres especialidades, construcciones, química y mecánica electricista. Los primeros tres años de la formación son de formación general y luego, a partir de cuarto año, los alumnos tienen la posibilidad de elegir la especialidad. En ese momento, simplemente en cuarto año deciden y tienen cuarto, quinto y sexto, o sea, son seis años el tiempo de formación de técnica que reciben en la escuela. Las características fundamentales es que ese técnico tiene la posibilidad de trabajar ya como técnico, tiene una salida laboral, con una formación académica de excelencia y con prácticas profesionalizantes. Por otro lado, también le sirve a aquel que quiera estudiar en la carrera posterior una formación diferente en cuanto a lo que va a integrarse fácilmente al mundo universitario. La información está disponible en la página de la Escuela Industrial Superior, es.unl.edu.ar, en el lugar donde dice ingresantes, ingreso 2019. Ahí van a encontrar justamente la posibilidad de descargar los cuadernillos, poder buscar toda la información que requieran. Cualquier otra duda pueden hacer la consulta aquí directamente en la escuela, en el alumnado, para la parte de inscripción y en secretaría académica. También en el marco de la cuarta reunión de arte contemporáneo se llevó a cabo el panel Convergencias Plásticas. Es una experiencia, como que tratamos de no conversarlo mucho antes, de que sea también para nosotros algo nuevo lo que pasa ahí arriba, no nos conocemos tanto, un poquito, y la idea es conocernos ahí arriba. Y ver también qué hace cada uno y cómo eso, desde cada rama o cada disciplina del arte, cómo trabajamos. Bueno, para mí el arte contemporáneo no existe, por ejemplo, eso es una cosa como para... Hay un estilo contemporáneo, contemporáneo es lo que sucede en el tiempo presente. Me parece que ahí hay como una confusión. Digamos, de esto se trata, ¿no? El arte contemporáneo y el arte contemporáneo, bueno, es lo que está pasando ahora. Y en 1900 los contemporáneos eran entre ellos otros. Así que, bueno, por eso puede ser algo para charlar. José Luis, de arquitectura. César, art y ciencia, digamos, que está funcionando en ese ámbito, y yo del psicoanálisis o de la escritura. Yo creo que lo que trato es de no tener expectativa. Me parece que eso puede ser que genere algo, porque si estoy esperando algo seguramente me va a decepcionar. Me parece que no, no sé. No sé porque no... También tratamos de no conversar antes, cosa de que lo que sucede ahí sea también nuevo. Creo que sería un lugar donde conversar eso, por ejemplo. No sé para qué se hace esto, o cada uno, digamos, tendrá su propia fantasía al respecto. Me parece que que se converse puede ser una buena idea. Lo que digo es que no existe el arte contemporáneo, pero existe el estilo contemporáneo. Lo que la gente piensa que es contemporáneo es un estilo. Es una forma de hacer arte que, bueno, que responde a la época. Es un estilo de época. El arte contemporáneo de hace 100 años era otro estilo el que empleaba. Que sea la universidad pública. Que sea gratuito también, eso es un poco conflictivo, ¿viste? Pero que la participación de la universidad se activa en el pensamiento o en las conversaciones, parece que eso es lo más contemporáneo que puede tener el arte hoy. Me quedé un poco pensando cuando me invitan, porque también una de las cosas que me hizo, no dudar, pero sí, vuelvo a repetir, repensar fue el título, digamos. Es como que pensar en convergencias plásticas, en parte me pareció bastante gracioso, pero me parece que en algún punto soy una persona local que está haciendo como un montón de cosas dentro de lo interdisciplinar y creo que mi trabajo es el que hizo que me convoquen, calculo. Me parece que es como que no, se podría decir que no hay límites, ¿no? Como que en algún punto el arte contemporáneo termina dando como una libertad donde creo que justamente el panel en el que estamos hoy tiene que ver con una interdisciplina, donde los tres somos personas que abordamos como múltiples caminos y en algún punto eso también hace como que se desencadena un diálogo que puede terminar siendo infinito también, porque somos muy diferentes a la hora de repensar la forma de producir, cómo pensar el concepto de la obra, la materialidad de la misma, etc. No sé si me pondría a pensar si existe o no, es difícil pensar en la existencia tomando también lo material como lo efímero y un montón de cosas dentro de lo conceptual que está sucediendo, pero sí creo que es algo que hay que discutirlo y es lo que está faltando, digamos. No solo entre la sociedad y los artistas, las instituciones, sino también entre artistas, entre artistas, digamos. Creo que pensar el arte contemporáneo es como que lo tenemos que pensar entre todos, pero marcando un poco lo que es esta realidad, o sea, el hecho de que yo te esté haciendo esta respuesta, más allá de que esto es una cámara y después va a salir no sé dónde, tiene que ver con dejarlo virtual un poco y empezar a debatir con los personajes y los perfiles que nosotros realmente tenemos y cuál es el pensamiento que tenemos sobre, sea el arte contemporáneo o sea cualquier otra cosa también. Más info en www.unl.edu.ar